Ante la presente temporada de langostas que inició a principios de julio, se ha reportado un incremento en el número de pescadores descompresionados en la temporada 2023 en Isla Mujeres, así lo informó Rosenberg Tzul Ochoa, quien funge como el encargado de la cámara hiperbárica en este municipio, por lo que dijo que hasta el momento se tiene un total de 59 pescadores descompresionados, lo cual afortunadamente ninguno ha sido de riesgo, aunque esta cantidad ha superado la del año pasado, pues en la pasada temporada se registró un total de 35 descompresionados, lo que indica que este año aumentaron 24 casos. Tenemos 59 casos atendidos en la cámara hiperbárica, en los cuales en su mayoría se está ocupando por las cooperativas de Chiquilá y Puerto Juárez. En Isla Mujeres hemos tenido, ahora sí que esta temporada de cada cooperativa hemos tenido igual descompresionados, en su mayoría es Macash, la cooperativa Macash y la cooperativa Caribe. La cámara sigue igual funcionando a las 24 horas para los buzos y pacientes que así lo requieran. Indicó que las cooperativas que más hacen uso de las instalaciones son las de Chiquilá y Puerto Juárez y de parte de Isla Mujeres la Macash y la Caridad. Añadió que hasta el momento no se tiene ningún deceso de pescadores en la actual temporada de captura de langosta, pero se espera que el número de descompresionados pueda aumentar ante la falta de langostas, ya que esta situación provoca que los pescadores se tengan que introducir a mayor profundidad y eso puede provocar una descomprensión, por tal motivo recomendó a los pescadores evitar riesgos, no introducirse bajo los influjos del alcohol ni de sustancias ilícitas, además de acudir a la cámara hiperbárica en caso de sentirse mal después de salir de profundidad. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.